En esta semana en Alquimia Personal vamos a hablar del famoso Lionsgate. Ya sabes que por este tiempo cada año trato de hablar de Lionsgate y hoy te voy a explicar cómo sucede esta alineación en el cielo, qué pasa a nivel energético, qué significa este portal y sus números para este año, cuál es el regalo de esta Puerta del León y pautas clave para aprovecharlo al máximo. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Hoy quería comenzar este episodio del podcast agradeciendo a las personas que han dejado comentarios en Spotify. Han llenado de felicidad mi corazón, sobre todo porque dicen exactamente qué piensa cada uno de ustedes, cómo les ha parecido el episodio. Acuérdense también que me pueden dejar sugerencias allí sobre los temas que quieren que traiga yo al episodio siguiente, a las personas que quieren que traiga al podcast y qué áreas quieren que trabaje. Siempre estoy leyendo estos comentarios en Spotify y también sabes que me puedes escribir directamente a hola arroba alquimia personal punto com alquimia con K, que allí también te voy a responder las preguntas que tengas. Ahora vamos al episodio de hoy, el portal energético del león. Muchos lo conocen como el portal del león, el portal de los leones, la puerta energética de los leones o la alineación con Sirius. Muchos no lo miran desde la parte energética, sino de la parte astronómica. Y vamos a comenzar con cómo sucede esta alineación en el cielo. Y para ello hay que hablar de la estrella Sirius. Lo más seguro la has escuchado porque algunas formas de astrología también incluyen a esta estrella Sirius dentro de las cartas. Esta estrella es la que se alinea con la Tierra y el Sol en el momento en que Lionsgate sucede. Y es la estrella más grande del hemisferio norte. Significa además que es la que más brilla. Es grandísima. Y esta estrella es súper venerada, bueno, fue súper venerada en Egipto, en la antigüedad. Y se dice que cuando Lionsgate sucede, o sea, esta alineación de la estrella Sirius, nuestro Sol y el planeta Tierra suceden, llegan a nosotros unos códigos súper fuertes o poderosos que nos ayudan a nuestro cambio de energía y a nuestra transmutación como seres de luz que somos. Sirius tiene el poder de abrirte y conectarte con toda la información sutil, y la palabra sutil va entre comillas porque es súper importante, ya que es el Sol espiritual. Cuando hablamos de lo sutil, sabes que estamos en todo el cuento que a mí me encanta. Porque estamos hablando de intuición, estamos hablando de manejo de la energía, estamos hablando de intencionar. No solamente hacer las cosas a punta de voluntad, sino utilizando nuestra energía. Y estamos en ese camino de transformación. Y yo lo veo como si fuéramos magos de las capacidades que tenemos apenas estamos aprendiendo. Por eso este Lionsgate es una oportunidad para que trabajemos en esto. Otra cosa poderosa que trae esta alineación cósmica tiene que ver con toda la potencialidad de abrirte, no solamente hacia lo espiritual, sino también hacia lo energético. Y esta alineación sucede generalmente, no, comienza en el 8 de agosto y consiste en que la Tierra se alinea con el centro galáctico y con la estrella Sirius. Esto yo sé que para muchos puede resonar y otros pueden decir, ¿cómo así que el centro galáctico? O sea, el centro de la galaxia. Y cuando esta alineación sucede, abre el portal cósmico entre dos reinos. El reino físico y el reino espiritual. Y es lo que llamamos la puerta de los leones o Lionsgate. Bueno, y vamos a empezar a explicar por qué Lions y por qué puerta de leones. Yo creo que si tú has escuchado los episodios de alquimia personal desde el inicio, para mí Lionsgate fue una llamada y una apertura espiritual muy grande cuando estaba en la República Checa, en Praga. Así que si no te has escuchado ese episodio de Porque creo en las vidas pasadas, vete después de este episodio y escucha ese episodio. O también creo que hay uno que se llama Lionsgate. De todos modos, está más o menos hace dos años y aquí te lo voy a poner en las notas. Ahora pasemos a qué pasa a nivel energético. Porque algo tiene que suceder. Y es que con esta alineación nos llega una fuerte energía de luz que gracias a que este portal se abre, nos alcanza. Y viene con una frecuencia vibratoria muy alta que hace que tu campo energético se vuelva súper activado. Y se activa para recibir aquellas capacidades que vienen latentes debajo de la superficie, que están como que dicen medio dormiditas, pero que tienen que ver al mismo tiempo con el mundo sutil y que te alinean con el espacio o lo que desea precisamente tu alma al encarnar. Para abrirte a este portal, eleva tu nivel de conexión espiritual. Y para hacerlo hay que intencionarlo. Es decir, si tú no lo intencionas, también vas a recibir esta cantidad de energía. Sin embargo, potencia lo que estés trabajando. Lo que entonces sugiero es que conscientemente vivas este portal. Porque ya me has escuchado hablar de la importancia de la intención. Es más, cuando hablamos de intuición, siempre, siempre menciono el poder de intencionar para dirigir tu energía hacia lo que deseas hacer. Lo que deseas ya sea manifestar las respuestas que quieres encontrar o la guía que quieres recibir. Entonces, intencionar es muy importante porque, vuelvo y te recuerdo, somos como magos en proceso de aprendizaje. Y cuando un mago está en proceso de aprendizaje, tiene como ese poder, esa varita mágica para comenzar a dirigir su energía. Y precisamente lo que vamos a recibir con este Lionsgate o Puerta de los Leones va a ser como un extra que nos va a ayudar a potenciar aquello en lo que nosotros magnifiquemos o pongamos la lupa. Este portal o esta alineación permanece abierta desde el 26 de julio hasta el 14 de agosto o más o menos, 16 a 18, donde hay una luna nueva en Leo y ayuda a ampliarlo un poco más. Así que, por estos días, hay que poner atención a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos atrayendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos observando y cómo nos estamos portando. Hoy tuve una revelación muy grande sobre esto porque estaba conversando y llegamos a un punto de discusión con esta persona y yo dije, tengo que organizar mi energía porque no se está sintiendo bien. Sabiendo que la Puerta de los Leones va a comenzar la semana entrante, desde ahora estoy intencionando palabras armoniosas, pensamientos positivos, situaciones que me llevan a vivir en paz porque eso es lo que yo quiero atraer y potenciar en mi vida. Ahora pasemos a la parte número 3. ¿Qué significa este portal y sus números para este año? Esto me encanta porque cambia cada año. Cada año los números no son lo mismo porque, como los años siguen avanzando, hay una parte de numerología que nos va a indicar ese lenguaje secreto que se encuentra dentro de cada Lion's Gate. A mí me encantan los números y C numerología. Ahora aquí lo voy a traer para que lo entendamos un poco más a nivel de los números. Comencemos entonces con la energía del 8. Si tú observas un número 8, lo primero que te voy a decir es que lo voltees para que lo veas de forma horizontal y te vas a dar cuenta que es el símbolo del infinito. Este es un número poderosísimo y está relacionado con la energía directamente, con la inmortalidad, la eternidad, la fe y la espiritualidad. Mira que estamos tocando aquí espacios que están como quien dice más allá, ¿cierto? Que no son físicamente lo que nosotros podemos sentir, tocar, ver, gustar, sino que están más allá de los sentidos porque el 8 representa en la mitología griega la divinidad y la inmortalidad. Pero no solamente fue importante para los griegos. En el hinduismo hay 8 direcciones principales que representan sus más importantes creencias y cuando tú ves la rueda del samsara, tiene 8 partes, 8 pedacitos, 8 comiditos, 8 wedges o pedazos. En el budismo, el 8 significa la iluminación porque las enseñanzas de Buda explicaban la conciencia de la eterna rueda de la vida y esos 8 radios de la rueda representan el noble camino óctuple de 8 pedazos. Así que el 8 viene representando en diferentes culturas casi que lo mismo. Nos están llamando a esto. No me extraña para nada porque la numerología se ha desarrollado desde milenios y en culturas como la tibetana tiene todavía gran carácter de importancia. Se dice que la comprensión del ciclo de la vida cuando estamos hablando del budismo hará que la rueda deje de girar y cuando tú lo equiparas con lo que nosotros conocemos aquí en Occidente es precisamente cuando comenzamos a darnos cuenta que dejamos de repetir las experiencias es porque ya hemos aprendido las lecciones. Entonces las encarnaciones no tienen que seguir siendo tan fuertes, tan largas. No tan largas, pero más encarnaciones y más encarnaciones porque el propósito es aprender y reunirnos de nuevo para conformar el uno. Allí es cuando la rueda deja de girar. Así que el número 8 es un símbolo del equilibrio, la armonía, el orden infinito y la regeneración. Por eso la regeneración está súper llamada a que pase cada año en la Puerta de los Leones. Está asociada con la idea de la vida, la conexión con el universo y toda esta energía cósmica que nos rodea pero que no vemos. Pero que si aprendemos a desarrollar la intuición vamos a sentir. Porque no solamente es lo que los cinco sentidos nos dicen. Así tú no sepas que hay un Lionsgate te está influenciando. Lo que pasa es que si estás poniendo conciencia en esto y estás organizando tu energía e intencionando te va a influenciar más positivamente. El 8 es un número que simboliza la unión entonces entre lo material y lo espiritual y es el equilibrio entre el cuerpo y el alma de nuevo. Así que también representa la activación del ADN y aquí viene la parte física porque el ADN lo tenemos nosotros pero el ADN a su vez trae toda la información de todas nuestras vidas de todo nuestro propósito de dónde venimos para dónde vamos qué hemos vivido qué hay que hacer y por ende se dice que podemos conectarnos con altos niveles de energía y transmutar ese ADN a través de la energía que recibimos en Lionsgate. El 8 entonces es el número más activo del plano del alma no le busques más es más cuando una persona se le mira la numerología y tiene un 8 es una persona casi que bendecida porque este 8 es el que está mostrando que tiene esa sabiduría en el plano álmico ahora si tiene 3 8 ya la cosa es distinta y a nivel físico significa la independencia qué lindo, ¿no? qué combinación sabiduría e independencia muchas veces esos dos vienen de la mano y no suceden al azar sino por mucho que hayamos vivido a través de esa rueda de samsara o de ese ciclo de la vida o de las encarnaciones el resumen que puedo darte es que el 8 te llama a la búsqueda del equilibrio para soltar eso que no necesitas más pero que te va a ayudar a abrirte a una nueva realidad más expansiva y para ello hay que confiar ¿en quién? en ti saliendo de tu zona de confort aquí viene la palabra clave saliendo de tu zona de confort esto es como quien dice un antes y un después y si tú escuchaste o no no escuchaste si tú leíste el correo que yo mandé esta semana el martes que fue el inicio de mes hablé de una manera muy breve de que esto es como quien dice un corte que hacemos en el año ¿por qué? porque agosto tiene una energía fuerte y que nos ayuda a transmutar y tú sabes que estamos hablando aquí en alquimia personal y alquimia quiere decir transmutación y esto tiene un nivel más profundo que hay que aprovechar por eso yo te yo te digo urgentemente mira en este momento la importancia de Lionsgate acomoda o haz un espacio en tu agenda para trabajarle para que tú puedas entender que has hecho hasta este momento y no es de obtener de seguir adelante la cosa física no te estoy llamando más a un nivel energético espiritual porque algo que no entendemos muy bien es que si queremos cambiar nuestra abundancia material que para muchos puede ser una cosa número uno hay que trabajar en las energías que están subyacentes para que tú puedas intencionar y dirigirlas de manera tal que no te tengas que esforzar tanto en el mundo material para obtener lo que deseas aunque existe cada año este Lionsgate es diferente cada vez entonces por lo que acabo de explicar de los números y este año es un ejemplo buenísimo de esto ¿por qué? porque si yo cojo los dígitos de la fecha del 8 del 2023 de agosto al sumarlo voy a llegar al 23 y si lo sumo me da el 5 y el 5 es el número que te llama a la libertad no es casualidad lo que acabamos de vivir y cómo se está reformando y cambiando el planeta tierra y este 5 nos llama a que tomes posesión de tu libertad es un número que te invita a deshacerte de cualquier atadura o limitación no sólo a nivel interno sino a nivel de estructuras a nivel de estructuras de gobierno de estructura familiar que te está apacharrando a nivel de carrera a nivel de sacar ese león interno que tú tienes y dirigir esa energía para la numerología tántrica el 5 es el cuerpo físico que podemos cuidar ya que es el vehículo del alma para vivir esta experiencia material de aprendizaje sin embargo este año el portal viene como quien dice magnificado porque es un martes y si tú sabes un poquito acerca de los significados de los días de la semana cuando yo por ejemplo hago una sesión de alquimia y la persona tiene un trabajo espiritual que hacer y dice que es un martes entonces está magnificado ¿por qué? porque el martes es el día regido por Marte y Marte es el que nos ayuda a fortalecer y hacer el cambio también es el dios de la guerra por supuesto pero tiene como ese fuego esa capacidad de cambio y representa la acción y por ende es propicio para realizar aquello que necesita valor y fortaleza o sea que este año aparte de tener el 5 y el 8 obviamente que es en el mes de agosto vamos a hablar de un martes regido por esta capacidad de hacer el cambio porque es propicio para ello entonces esto tiene muchísimo a tu favor para que lo aproveches y comiences a intencionar ahora hago un alto en el camino para compartir contigo que ya llega la última edición del 2023 del programa de la intuición y hoy te invito a que participes en ella reservando tu cupo desde ya yendo al link que te incluyo aquí en las notas del episodio para nadie es un secreto que estamos en momento de ascensión y que es imprescindible conectarte a un nivel más alto de conciencia y a un punto que te lleve más allá de los sentidos físicos para tomar mejores decisiones conocerte aún mejor y desarrollar tus capacidades como ser de luz que trajiste al encarnar y la intuición te ayuda a hacer eso exactamente en esta página puedes leer toda la información esta que he puesto aquí en las notas sobre el programa incluyendo cuándo cómo dónde y qué haremos para desarrollar tu intuición de forma tal que puedas usarla en tu vida diaria sintiendo cómo te guía por el camino que tu alma eligió antes de venir acá para las personas que se unan durante este pre lanzamiento de forma individual hay un bono especial adivina qué es es una sesión de alquimia conmigo lo único que tienes que hacer es al link que te dejo aquí debajo en las notas inscribirte en el programa a través de cuotas o en un solo pago y tienes para ti la sesión de alquimia uno a uno conmigo ahora sí pasemos a la parte número cuatro de este episodio y es cuál es el regalo de la puerta del león bueno ya me escuchaste decir que tiene el regalo de energía de cambio de transmutación pero el regalo más grande es esa metamorfosis de todos los que he mencionado es ese cambio que se da particularmente en este mes del león y es regido por el sol ya te imaginas dos soles alineados para que nos den su brillo y la fuerza para superar los obstáculos hay muchas personas que están hablando también de códigos especiales la verdad no lo sé no lo sé y por eso no lo voy a tratar acá pero sí sé que la energía de la alineación de los soles va a ser muy fuerte y este portal es un llamado a pasar por el umbral para transformarte en el oro que existe en ti y así renacer a una nueva identidad porque está dentro de ti la capacidad de transmutar y de cambiar pero qué hacer lo más seguro es que te vas a preguntar bueno Marce y cómo cruzo este umbral para hacerlo es muy simple y yo aquí voy a apelar a esa parte interna de maestro que tú tienes y ya sabes a través de los episodios que has escuchado que yo siempre invito a que te mires más allá a que escuches tu voz interna bueno y esto lo sé porque hay muchas personas que habían estado en el programa de la intuición y que me dicen que la familia pensaba que ellos eran como extraños porque ellos sentían y percibían más allá de sus sentidos o porque tenían sueños que otros no recibían o porque tenían experiencias que no podían explicar este es el tipo de cosas que está mostrando que tú tienes una sabiduría interna que está despertando y no es que todo el mundo la tenga abierta completamente por eso es que estoy apelando a tu maestro interno y para hacer este cruce del umbral hay que primero intencionar el deseo de avanzar sí todos vamos a recibir esta energía pero el primer paso para poder potenciarla es intencionar este deseo de avanzar bueno ya sabes las fechas 8 de agosto a más o menos el 14 al 16 18 lo segundo es permitir que te guíe el corazón bueno esto sí es súper importante ya sabes que el cuarto chakra es el corazón y en este caso el corazón es el que necesita dar el valor y la guía porque también está acompañado de la imagen del león que es el mes 8 es el chakra 4 de nuevo y está unido a tu propio corazón con amor y con valor en inglés la palabra courage quiere decir llamar al corazón o poner el corazón antes adelante para poder cruzar y seguir eso es el llamado y lo tercero es dirigir tu energía a cruzar la puerta para alcanzar la expansión mira que son uno dice ay pero eso a la hora de la verdad no es sino querer hacerlo hay que intencionar el deseo de avanzar hay que permitir que te guíe el corazón pero si no te guía el corazón no vas a llegar tan lejos y tercero hay que dirigir esa energía a cruzar para alcanzar la expansión con un evento que tú realices que que como así claro que sí tú sabes que aquí hablamos del uso de las velas de la escritura a mí me encanta por ejemplo el dibujo o hacer algo simple que simbolice para ti la magnificación de esta energía que vas a recibir lo puedes hacer el ocho me parece genial pero haz algo especial que a ti te ayude se nos pide confianza y valentía además de capacidad de empezar de nuevo de otro lado hay que abrazar tu autenticidad el corazón te llama a ser tú mismo este portal también viene con una lluvia de estrellas de las perseidas que se nos llega para hacernos una invitación para hacer nuestro sueño realidad y para vivir desde el corazón para poder dar los pasos necesarios hacia una nueva realidad así que lo que sucede es que tú vas a seguir estos tres pasos y vas a hacer tu propio trabajo para mí es esencial tener por ejemplo velas y flores porque a mí las velas me dan la capacidad de llamar a los cinco elementos y las flores siempre he tenido una unión con las flores muy fuerte además porque puedo jugar con el color y porque llaman a la naturaleza y esto que va a suceder es un evento de naturaleza no quiere decir de los árboles los bosques pero sí de un movimiento de energía por estos astros que se encuentran en mi espacio ahora pasemos por último a las pautas clave para aprovechar esta puerta de los leones antes de hacer el evento del que te estaba hablando que por ejemplo en mi caso era coger flores y velas que lo quiero hacer así vas a sentarte a reflexionar no como quien dice para hacer uno, dos, tres, cuatro no pero vas a sentarte a mirar y a sentir para poner el foco en las cinco áreas más importantes de tu vida porque acuérdate que este es momento de cambio eso es lo primero observarte lo segundo es poner el foco en las áreas que deseas transmutar esto te llama al cambio lo tercero es observar los patrones que vienen contigo y te lo voy a poner más sencillo define dos cosas que ves que se repiten en tu vida hace más de un año y enfócate en definirlas y en identificarlas cuarto intenciona sobre lo que deseas cambiar atraer mejorar en esas áreas y es un mínimo de esfuerzo por pasarlo por la mente racional sino que lo que quiero es que sientas para que crees la intención específica para cada una de estas áreas que estás evaluando y quinto haz tu propio ejercicio de cambio y transformación del que te estaba hablando incluyendo elementos que amas tener a tu alrededor no los que yo te diga no los que tú quieras tener a tu alrededor yo conozco personas que han tenido ceremonias eventos lindos usando por ejemplo cintas de colores están usando caracoles cosas de mar y cosas por el estilo que te llamen velas y esto lo haces intuitivamente no vas a seguir una receta escrita de 1, 2 y 3 las cosas que representan esos elementos tienen que tener un lenguaje simbólico para ti porque la simbología es la forma como la intuición nos habla como te digo para mí son las velas y las flores entonces evalúa cuáles son los elementos para ti y juega con estos colores para que traigas el significado de lo que deseas atraer y así puedes crear esto para terminar quiero contarte que me puedes encontrar en instagram como marcelahede y también que me puedes visitar en la página alquimiapersonal.com alquimia con k donde te puedes suscribir a nuestra comunicación semanal y allí te estaré enviando toda la información sobre talleres programas eventos gratuitos y toda la información para que comiences tu crecimiento tu auto observación y la transformación que tu alma vino a experimentar nos vemos entonces la próxima semana a la próxima semana a la próxima semana Gracias por ver el video.